América Latina está en conflicto y vamos a comenzar con México, destacando la investigación periodística de dos colegas que compraron a lo largo y a lo ancho de México más de 55 pastillas, son algunas de las que vemos allí, y descubrieron que más de la mitad estaban contaminadas. ¿Con qué? Con distintas sustancias, como por ejemplo fentanilo y metanfetamina. Bueno, los reporteros de Los Ángeles Time recorrieron la República de México, fueron a varios establecimientos de farmacias donde venden pastillas falsificadas que están contaminadas con peligrosas sustancias que pueden producir una sobredosis, como decíamos, por ejemplo, el fentanilo. Bueno, algunas píldoras simulan ser pastillas fabricadas en los Estados Unidos y otras son presentadas como comprimidos blancos sin etiquetar. Y se pueden encontrar desde la frontera norte de Bajo California hasta la península de Yucatán. ¿Qué es lo que hicieron los colegas? Compraron 55 pastillas en 29 farmacias, las llevaron a laboratorios especializados y allí descubrieron la peligrosa contaminación que tienen estas pastillas.